Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos aquí a mis redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista. Me acompaña la abogada de familia Lensi Jiménez, como cada jueves, aquí puntual a las 9.45, 9.50. Aquí estamos para hablarles de este tema que nos ayuda un poco a educarnos cómo funciona la ley en Estados Unidos, que es completamente diferente a nuestros países. Muy buenos días, abogada. Buenos días, Mario. Gracias de nuevo por la invitación, tenernos aquí presente en tu programa. Siempre es un placer. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que no se conoce mucho, ¿no? La custodia legal. ¿Qué pasa cuando los papás se separan? Triste, ¿no? Pero sucede. Cuando se separan estos papás, ¿cómo se establece la custodia legal en el verano? ¿Se trabaja más para la madre que para el padre? ¿Se lo lleva la mamá, se lo lleva el papá? A veces incluso hay discusiones hasta por esto. Bueno, en la ley todo está bien estipulado y vamos a hablar sobre eso con la abogada Lensi Jiménez. Abogada, por favor, díganos cómo se puede hacer. Bueno, ¿cómo se establece? Primero, si ustedes no están en corte y no han llevado a corte, realmente no hay una regulación. Entonces, si las partes no estaban casadas, el padre no tuviera derecho hasta que lleve a la mamá a corte y establezca que es un niño biológico de él. ¿Por qué? Porque no nació dentro de un matrimonio y es lo que se conoce de hijos bastardos. Ahora, cuando este padre que no estaba casado con la mamá la lleva a corte, no porque mamá sea mujer o porque papá es papá, hay uno que tenga más derecho que el otro. No empieza con esa presunción el estatuto. La presunción del estatuto empieza que los dos tienen el mismo derecho durante las vacaciones. O sea, no sé que hay uno de los factores que nosotros en estos mismos programas hemos discutido, abandonment o abuso o neglect, el padre va a tener los mismos derechos que la mamá durante las vacaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando papá a lo mejor o mamá pudiera tener más derechos en las vacaciones sería si mamá, por ejemplo, vive en la Florida y papá vive en Nueva York. Entonces, papá y los niños viven con mamá en la Florida. Papá entonces va a tener probablemente todas las vacaciones con sesiones de una o dos semanas para que la mamá también tenga una o dos semanas durante el sombra para viajar con el niño. Pero el resto, la mayoría sería con papá. ¿Por qué? Porque durante el año escolar la mamá fue la que pudo disfrutar más de la presencia de los niños. Ahora, lo normal, es decir, esto pasa bastante, no es que sea algo normal, pero la mayoría de las veces los dos padres viven en el mismo estado. Cuando esto pasa, aunque en el mismo estado puede pasar, por ejemplo, en la Florida puede tener un padre que vive en Junta y otro en Naples. Esto también es distancia, aunque sea en el mismo estado. Y entonces sería... Sería lo mismo como en el estado de Nueva York, exacto. Ahora, estos son... No es que sea normal, pero no es la mayoría. La mayoría normalmente los dos padres viven en Miami-Dade County, los dos viven en Broward. Pero casi siempre los padres se divorcian y tratan de vivir cerca, si los trabajos se los permiten, para estar cerca de los hijos y los dos estar cerca y crecer juntos. Por problemas de trabajo y muchas cosas, a veces la gente tiene que moverse para Nueva York o para otro estado o el mismo estado, pero lejos. Pero la mayoría se quedan cercanamente. Cuando están cercanamente, ¿cómo funciona? Bueno, para estas personas que viven relativamente a 20 minutos, a 30 minutos, que tienen custodia compartida durante el curso escolar, durante las vacaciones hay dos formas. Una es una semana sí, una semana no entera. Y la mayoría de las veces los jueces se dan dos semanas consecutivas. Por si te quieres ir en un viaje largo, lo puedes hacer. Ahora, ¿cómo son las vacaciones? Porque la gente está diciendo, bueno, por si me quiero ir en un viaje largo, pero le pedí permiso y no me lo dio. Yo sé que eso es muy común. ¿Cómo salgo del país si no me están dando permiso? Bueno, exactamente a través de la corte igualmente. ¿Cómo se hace? Entonces, se va a poner que para el niño salir del estado de la Florida o del país usted tiene que pedirle permiso al otro padre. Eso si vamos a corte. Ustedes por un acuerdo pueden poner lo que sea, como que cualquier padre puede viajar sin permiso del otro y si por acuerdo está puesto, perfecto. Es bueno, va a decidir nada. Y eso es lo que va a hacer hasta que el niño cumpla 18 años. Cuando usted dice por acuerdo, ¿significa acuerdo en la corte o acuerdo verbal entre los padres? No, verbalmente eso no tiene efecto porque verbalmente tú lo puedes cambiar cada vez que tú quieras. Es una petición que se pone en corte a través de la corte, se va a una mediación o no hay que ir a una mediación si no hace falta, si ellos se ponen de acuerdo entre abogados y hacemos que ustedes firmen frente a un notario público y eso se pone en corte. ¿Para qué? Para pedirle al juez que haga una sentencia final ratificando ese acuerdo para que sea una orden de un juez. Y esa orden entonces es por la que tú puedes enforzar. Si no llegas a un acuerdo donde yo pueda pedirle al juez que ese acuerdo me lo ratifique a través de una orden para que se pueda enforzar después a través de un policía si alguien no la respeta, entonces vamos a juicio. Entonces en juicio normalmente juega una semana si uno no, si es así en parámetros cercanos los dos padres o con dos semanas excepcionales que tengan para viajar con los niños interrumpidamente. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente juega a poner que usted tiene que pedirle permiso al otro padre por escrito y que el otro padre no puede quitar ese permiso un razonablemente. Es decir, que yo no puedo decir, yo no quiero que el niño vaya a Punta Cana porque no quiero. Es decir, mi hijo no va a salir contigo de los Estados Unidos porque a mí, porque no quiero, porque yo no quiero, porque yo no me siento que tú eres seis con el niño porque tú no lo cuidas, porque tú no lo vas a mirar en la playa. Cuando tú ves al frente juez, la mamá a lo mejor tiene, perdió el trabajo, compró una casa en República Dominicana o tiene un novio en la República Dominicana. Hay señales que el papá a lo mejor estaba usando otras cosas como que yo no me siento seis, pero el papá estaba preocupado más bien por otras cosas, que era que la mamá no tiene trabajo aquí, la está pasando mal, tiene un novio en República Dominicana, no tiene dinero en el banco, lo sacó todo. Pero hay señales que a lo mejor te vas a ir para República Dominicana y más nunca vas a regresar. El juez puede decir, no, el papá tiene sus miedos creíbles, usted no tiene trabajo aquí o dejó de trabajar o transferió su dinero por una cuenta en República Dominicana o tiene un novio en República Dominicana. Hay señales de que usted pueda quedarse. Ahora sí la mamá tiene su trabajo aquí, tiene su casa aquí, en República Dominicana no conoce a nadie. Y él le dice, no, porque ahí hay mucha delincuencia y puede pasar lo que el niño vuelve a decir, no, habrá delincuencia, pero todos los años la gente va y no pasa nada. Si hubiera sido en otro momento, como años atrás, que en República Dominicana la gente estaban yendo, estaban tomando agua, estaban tomando alcohol y la gente se estaba muriendo, ahí el juez hubiera dicho, ahora no voy a dar permiso por ir a República Dominicana. Eso tiene que ser un permiso que el padre esté diciendo, no te lo estoy dando razonablemente. Ahora, porque no me da la gana y no tienes nada, la corte lo va a dar. Cuando te lleven tres o cuatro veces a la corte y el juez no le gusta estar trabajando de más porque tiene bastante trabajo y trabajo serio. A veces está de niños de abusos sexuales, cosas mucho más serias para estarse ocupando. El juez esto lo va a llamar migajas. El juez hasta se puede poner bravo. Están usando mi tiempo y razonablemente, cuando yo les puse a ustedes las instrucciones, ¿cómo sería? Si eso pasa, pues entonces puedes pedir últimamente que tú tengas el software renta responsibility, que no es la custodia entera, es la responsabilidad paternal para que tú puedas tomar decisiones sobre el viaje solo sobre el niño. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación razonable con el padre. Una pregunta. ¿El niño puede quedarse con la nueva esposa del papá en lo que él mismo trabaja durante la semana que le corresponde? Pregunta Daili Ibaro. Hola Daili Ibaro, buenos días. Mira, lo más importante es que tú revises si tú tienes un acuerdo con la corte donde diga que tú tienes right of first refusal. Right of first refusal es lo que te dice que tú tienes el derecho primero de ser informada que el niño no lo puede cuidar con el papá y si el papá no lo cuida, que él te pueda llamar y decirte tú puedes cuidarlo. Si tú dices que sí, tú tienes más derecho que la esposa del papá y te lo tiene que entregar. Si tú dices que no lo puedes cuidar, entonces el papá tiene derecho a escoger quién va a ser la nana o la persona que va a cuidar al niño en su tiempo. Pero tienes que tener en el acuerdo de corte o en la sentencia final que tú tienes el derecho de right of first refusal, que es como se llama. Es muy importante estos documentos. Las personas a veces lo firman y dicen yo entiendo lo que firme, yo lo puedo hacer sola. Hay 5.000 términos que te cubren y que las personas a veces ni lo ponen. Si no lo tienes, desafortunadamente no. ¿Los niños de Cuba pueden venir a pasar vacaciones aquí en Estados Unidos? Bueno, todo eso depende de lo que Inmigración los deje. De poder pueden venir, pero Inmigración son los primeros que tienen que darle la visa de permiso. Yo me imagino que ella se refiera a algún tipo de separación de los padres. Si mamá está en Cuba, papá está en Estados Unidos y quiere traer a su niño durante un tiempo. Si el niño está en Cuba, va a tener que ser a través de un acuerdo sobre las leyes de Cuba. Ahora, entre Estados Unidos y Cuba no hay un hate convention que se tenga que respetar, que se respeta de que tus leyes dicen el acuerdo que el niño pertenece y vive aquí en los Estados Unidos o en Cuba y nada más viene de vacaciones. Siempre es un riesgo con Venezuela, con Cuba, cualquier cosa que es cuando tú mandas un niño de un país a otro de que se respete. Elian, mira, lo mandaron para atrás, pero fue un proceso y al final respetaron las leyes internacionales, pero no hay garantía. Porque Cuba no pertenece a hate convention. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, nada, agradecerle. Yo sé que usted hoy también tiene un live a las ocho de la noche a las dos de la tarde. Dos y media. Dos y media de la tarde del canal de Gallardo Lofrime. Ustedes pueden entrar al website de Gallardo Lofrime que siempre les anuncia que abogado va a estar diariamente a las dos y media con qué tipo de ley. Hoy voy a estar yo de nuevo con la ley de familia. Son todas esas personas que no nos llegó el tiempo contigo, Mario, porque yo sé que tienes que trabajar ahora con otra emisora. Yo también tengo casos que atender ahora, pero a las dos y media me dedico el tiempo de nuevo a ustedes para poderles responder sus preguntas a todos tus oyentes que sigan respondiendo aunque el live se terminó. Si tienen preguntas que las sigan poniendo, que el equipo de Gallardo las lee, me las pone en mesa a las dos y media para yo poderlas leerles directamente a ustedes. Perfecto. Excelente día. Igualmente, Mario. Bye bye. Chao. Chao. Chao.